¡Suscríbete al canal! Toda una vida. Universidad Cooperativa de Colombia. 50 años. Somos los estudiantes del grado 11 del Colegio Almirante de Colón y ¿estás viendo? ¡La Caligante! Desde el Colegio Militar Almirante de Colón y con todos los niños que tenemos aquí alrededor, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa La Lígate. Nos encontramos hoy con Carola. Carola, qué rico que nos estés acompañando. Gracias, Melanie. Bueno, Carola, ¿sí sabes cuál es el tema del que vamos a hablar hoy? Sí, claro, la soledad. ¿Y qué pensás de este tema? Pues es un tema muy interesante y sé que los comentarios de los estudiantes del grado 11 van a estar muy chéveres. Los del grado 11, yo creo que todos los que están aquí alrededor de nosotros, que están mejor dicho, que se hablan y que se metan a grabar aquí. Bueno, ustedes ya saben que no sé, si quieren comentarios, sugerencias, tal vez que los llamemos a sus colegios o que tratemos algún tema en especial, pueden escribirnos a nuestro correo, laligate.com. O ingresar a nuestro Hi-Fi. ¿Ya has ingresado a nuestro Hi-Fi de La Lígate? Sí, claro. Está buenísimo, ¿no? Buenísimo. Bueno, si ustedes quieren ver fotos o hacer comentarios o algo, también pueden ingresar a www.laligate.hi-fi.com. ¿Y qué tal si nosotros entonces empezamos de una vez con el programa antes de que todos los niños se nos hagan encima? Sí, claro, vamos con el programa de una vez. Entonces, vamos. Y estamos en la sección reportándote con los niños del grado 11 que vamos a tener el tema La Soledad y me encuentro acá con Cristian. Hola Cristian, bienvenido a La Lígate. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿qué pensas de La Soledad? Pues pienso que en algunos instantes de la vida es muy buena, por ejemplo, cuando uno está deprimido, pero obviamente una persona siempre va a necesitar de sus amigos para poder desarrollarse en el medio en que está. ¿De pronto pensas que estar solo es igual a sentirse solo? No, uno a veces puede tener amigos y se puede sentir solo. Y igualmente lo contrario, ¿no? Eso depende de cómo estés, en el ánimo que estés y ya. Bueno, por acá Melisa. Melisa, ¿vos crees que puede uno sacarle de pronto provecho a La Soledad? Pues sí, en algunas ocasiones. Porque en algunas ocasiones uno se encuentra como deprimido, como lo dice Cristian. Y pues como que hay veces uno como que necesita estar solo para pensar y como razonar de las cosas. Totalmente, pero de pronto a veces has estado con muchos amigos o con tus mejores amigas o tus familiares y te has sentido como que estás sola, como que de verdad no contás con ellos, no te sentís como parte de ellos. Pues en algunas ocasiones sí, porque pues hay veces como que uno no encaja en el nivel que están ellos, entonces por eso. Bueno, y de pronto uno cree a veces que es como culpa de uno y como que no, es que soy yo la que no encaja o me siento sola. Pero normalmente eso pasa, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Por acá el personero. Hola, personero. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿vos sí te has sentido solo alguna vez? Pues sí, muchas veces de mi vida, ¿no? ¿Cómo asumir la soledad? O sea, ¿cómo pensás que le puedes sacar provecho o te deprimís más o de pronto no sentís que te esté como sirviendo para nada? Pues personalmente la soledad forja el carácter, ¿no? Porque pienso yo que hay muchas etapas en la vida en que uno pues va a estar solo, no va a tener que no ayude, entonces uno es como que ya está preparado psicológicamente para cuando llegue ese momento, ¿no? Sí, yo creo totalmente lo mismo. A veces la soledad te hace como ser más fuerte. Uno aprende a convivir con uno y aguantarse uno mismo y no está necesitando de las demás personas. ¿Y alguna vez te has sentido así, súper solo, a pesar de que estés acompañado de muchas personas? Pues sí, muchas veces, por lo menos cuando hay personas que no comparten mis pensamientos, ¿no? La soledad es un sentimiento nada fácil de describir. Sin embargo, demos un abordaje desde lo que es ese sentir cuando yo me enfrento a crecer sola, cuando yo me enfrento a crecer con responsabilidades y ante la ausencia de mis padres o de los adultos responsables de mi crianza y de mi formación. Ese es un sentimiento con el que se crece. Y hoy estamos hablando de la soledad de los niños y de los jóvenes. Por eso es que ellos son un foco de atención y unos clientes fieles del Internet, del Xbox, de todas estas cosas, porque ellos empiezan a socializar con este tipo de cosas que la misma tecnología les ofrece. También podemos mirar que la soledad está asociada a ese sentimiento de vacío, a ese sentimiento que queda cuando tengo una pérdida, cuando me despido de alguien que quiero mucho, cuando pierdo el trabajo de años y del que me he enamorado. Entonces, ese es un sentimiento que se asocia a lo que es el dolor, el vacío, a esa falta de. Es entonces allí que depende cómo lo perciba la persona. Es también una percepción. Cómo esa situación que yo estoy viviendo la estoy mirando, la estoy sintiendo. Cómo estoy abordando yo la pérdida de un ser querido. Para los niños, por ejemplo, el que muera su mascota es un sentimiento de soledad y de dolor muy grande. Para personas ya adolescentes o adultos cuando pierden a su pareja, también estamos hablando de que se está generando un dolor y un sentimiento de soledad o de abandono. También cuando tenemos que despedirnos de alguien que queremos mucho porque cambiamos de ciudad, de barrio. Es el caso de los jóvenes que deben irse a vivir a otro barrio cuando ya tienen su nicho de amistad sentado en su barrio y tener que desprenderse de ellos, de ese contexto, de esos sentimientos, de esos lazos de amistad para ir a buscar otros nuevos.